El presidente Enrique Peña Nieto anunció el programa Estás en tu casa, en beneficio de los migrantes procedentes de Centroamérica que están en tránsito por el país. César Altieri Sayoc, residente de Florida con un amplio historial criminal, fue arrestado por estar relacionado con la serie de paquetes explosivos enviados por correo a al menos 12 críticos del presidente Donald Trump. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador invitó a la población a seguir participando en la consulta ciudadana sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México e informó que aproximadamente 250.000 ciudadanos participaron en la primera jornada de este ejercicio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que los ajustes a las tasas del IEPS, que aplica las gasolinas y el diésel esta semana, no se traducirá en aumentos en los precios de estos combustibles. El embajador del Gran Premio de México 2018, el regiomontano Esteban Gutiérrez, manifestó que su retorno como piloto de Fórmula 1 se trabaja para 2020. Los actores Ana Claudia Talancón, Mariana Treviño, Luis Gerardo Méndez y Miguel Rodarte han cosechado una fructífera trayectoria en México y ahora miran hacia el exterior con proyectos de cine para Hollywood y Europa. El espectáculo Partícula Intencional, representación de los estados de la materia por medio de la danza y una serie de paisajes interactivos, se presentará este 26 y 27 de octubre en el Teatro Principal del Festival Internacional Cervantino. Notimex, comunicación global.